Bienvenidos al nuevo Bricobite, soy el director de la tienda de Balmavix. Hoy vamos a hacer un Bricobite con una cosa tan sencilla, pero que muchos de vosotros lo hacéis bastante mal, porque cuando cambio cubiertas ves que los parches no están puestos mal, están puestos fatal. Cuando tenemos una cámara que está pinchada, que la acabamos de quitar de la rueda, lo primero que hay que hacer, como todos sabéis, tiene un puero minúsculo y no se ve. Pues entonces le vamos a ir a la bañera, a ver por dónde pierde. Antes de ir a la bañera hay que hincharla un poquitín. Buscamos el pinchazo, tiene un puero muy pequeño. Es justo en la costura de la cámara, o sea que esto es un fallo de la cámara. Lo marcamos, a ver, secamos bien la cámara. El pinchazo está ahí, no sé la costura, pero es un poquito chiquitín, chiquitín. Bueno, primero secarlo. Segundo paso. Lo lijamos, así como está con un poco de aire, que va a ser mucho más cómodo, lo lijamos. Ya lo tenemos limpio y lijado, y ahora vamos a echarle la disolución. Esto hay que ser generoso, ¿eh? No pasa nada porque echáis de más. Y luego el parche, hay que saber exactamente dónde está el agujero, está aquí. El parche, si sobra cola, no pasa nada. Pero mejor va a quedar. Vale, ya lo tenemos. Y esta es la clave para poner un parche bien. Lo tenemos preparado. Pues ahora lo dejamos secar. Cuanto más le dejemos, mejor. Le podemos dejar hasta 10 minutos. Y mejor os va a quedar el parche. Lo dejamos colgado en un sitio, mientras no toque la cola con nada. Y que se seque ahí 10 minutos, incluso más. Y cuanto más tiempo le dejemos, mejor nos va a quedar el parche. Le dejamos 10 minutos o incluso más. Y luego ponemos el parche. A ver, tenemos la cámara que han pasado 10 minutos, más o menos, desde que hemos echado la cola. Y parece que está muy seco. No os preocupéis, que mejor va a quedar. A ver, la clave de esto está aquí. Todos los parches vais a hacer así. Y veis que tiene una pequeña raja para quitar el plástico de arriba. Bueno, vamos a quitar lo de abajo, que es lo que no nos interesa. Y veis, veis como ha hecho la bolsa ahí, el parche, que por ahí está rajado. Vale. Pues ahora vamos. Estaba ahí. Lo ponemos. La clave de la raja es esta. Porque ahora quitamos el plástico desde el medio hacia afuera. En vez de levantar así, podemos levantar el parche. Sin embargo, desde aquí, ya romperá. Y la otra igual. Y veis que queda el parche perfecto. Sin embargo, si lo íbamos a hacer desde fuera hacia adentro, se nos puede levantar. Así es como tiene que quedar un parche perfecto. Y veis que la cola habíamos echado de más, que ha sobrado, que no pasa nada. Lo que hace falta es que esto naranja quede bien sellado. Ahí tenéis un parche que no se va a despegar nunca. La clave, acordaros, está en la raja del parche. A ver, veis que ha quedado muy bien, pero realmente la clave está aquí. En la raja que tiene el parche, después de que lo habéis quitado esto, no tirar de aquí. Tirar, iniciar de aquí hacia allá y de aquí para acá. Y nunca se va a levantar el parche, porque esto en el medio ya está pegado. Y os va a quedar siempre el parche bien. Hay gente que deja esto puesto. Hombre, sería otra opción, pero eso no pinta nada ahí. A ver, ya no tenéis excusas para arreglar parches. Una caja parches vale 3€ y podéis arreglar más de 10 cámaras. Y ya veis cómo ha quedado. Si echáis bien de cola, ser generosos, dejar 10 minutos. Que no os preocupéis, que para que esté seco, que mejor te haga. Y luego, lo que os he dicho de la raja. Y empezar del medio hacia afuera. Y os va a quedar así. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo Bricoway.